Y esto en la voz chinchua de Alejandra Gracias, y vámonos con esto que suena y dice así Todo lo que tú me des, mi negrito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me des, mi negrito, todo lo que tú me digas Tiene que ser baila, tiene que ser velao Si me pones el bocado en la boquita O me dejas que te cante con mi tanga O me dejas que te estangular la vista Al mirar mi bonita y mi calda Tiene que ser baila, tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila Todo lo que tú me brindes papito Todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito Todo lo que tú me digas Tiene que ser baila, tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila Si me pones el bocado en la boquita O me dejas que te cante con mi tanga O te acaso se estangular la vista Al mirar mi bonita y mi calda Tiene que ser baila, tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila, tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila, tiene que ser baila Tiene que ser baila, tiene que ser baila, tiene que ser baila Y ahí quedó